y bueno estamos finalmente acá con carlo albanese tomando unos buenos mates amargo ahí como andas carlos muy bien todo bien por suerte acá hoy en uruguay acá en pinamar está fresco el vientito está fresco que es prontito andar por ahí bueno te esperamos ahí en diciembre a fin de diciembre tenemos planificado con mi señora viajar para allá así que perfecto hace año que no voy a la tierra al país si no si 2019 la última vez que fuimos este y después pandemia seguro seguro después vino la pandemia todas esas cosas igual tú grabas la mano así que bueno te voy a hacer unas preguntas o sea que siempre le hago a la mayoría de los invitados a estas a estas charlas informales digamos que es lo que hacemos acá que más que nada es para conocer la persona que está detrás de la persona que tiene una entidad deportiva como el caso tuyo que sos el técnico de la selección uruguaya de hockey sobre patines en la categoría sub 19 o sea por lo cual solamente este felicito y también me anduve enterando ahí quedas este clases de hockey sobre patines en una escuela privada por lo cual también te felicito y vamos a hablar de ese tema que eso es una cosa que me interesa me interesa mucho porque muchas escuelas deberían tomar ese ejemplo y fomentar este deporte que es muy bien si es así es tal cual es decir es algo que que lleva lleva nuestro deporte a lugares donde nunca ha estado y está bueno que esté en ese ámbito y más como me pasa a mí que forma parte si bien no es una materia obligatoria y curricular pero si es un taller de los tantos que hay en los colegios claro que está muy bueno que se haga felicitaciones para los dirigentes de ese colegio que tuvieron la amplitud mental de darse cuenta de la importancia que tiene un deporte como el hockey que saca a los gurises de estar todo el día con el celular con la play y lo llevas a una play en primera persona se juegan un partido exacto primerísima persona primerísima persona es así es tal cual tú lo decís bueno y cómo comenzaste con el hockey carlos nací tuve la suerte de nacer a una cuadra del club platense patín club en montevideo que club era nuestro club exacto de chico vi lo que era el hockey sobre patines aprendí a patines aprendí a patinar en ese club pero pero nunca llegué a jugarlo aprendí a patinar con una grande de aquel momento del club eva era la profe eva stein despeyer exacto eva stein despeyer este pero bueno pero nunca llegué a ver era una de las número uno del uruguay en patina artístico en aquella época ya ella era grande cuando yo era chico era una señora de sus 60 70 años tenía y hacía los festivales de patina artístico del platense que era una belleza verla patinar sinceramente sí 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 la mamá de rodolfito la mamá de rodolfo exacto que fue americano de patina artístico también el hijo también también bueno de tal palo tal astilla después de mi amigo y amigo de mi padre carlitos gonzález que son muy amigos con carlitos a gonzález creo que no lo conocí no recuerdo porque yo era chico y pasábamos ahí en platense después obviamente que nunca llegué a jugar en platense porque no integre los planteles y después a medida que fui creciendo me fui para el lado del básquet con tuve la suerte que con 12 años medía casi un metro 80 11 12 años y bueno y me llevaron de una oreja a jugar a goes mira ahí me desprendí un poco de lo que era el patín en la calle en el barrio y la patineta que era por aquellos años te estoy hablando de la década principios de la década del 80 claro finales del 70 principios del 80 el furor la patineta y nos pasábamos el día si no era la escuela era arriba de las ruedas en la callecita yo vivía en una callecita cortada que está a la vuelta del platense y que obviamente que en aquella época no pasaba nadie algún vecino que tuviera auto era el único y se iba de mañana a trabajar y volvía de tarde entonces nos quedaba el resto del día libre para para hacer lo que quisiéramos pelota patineta patines del deporte que se te ocurriera se jugaba en esa cuadra si hiciste alguna chata con ruby de mania alguna vez o no exacto exacto era típico eso era típico era típico y la frenada era el camión del feriante del barrio que lo dejaba estacionado en la esquina yo me acuerdo allá en el reducto viste porque yo vivía en seibalipando atrás del hospital español que ahí trabajaba con elito gonzález que trabaja hasta ahora está trabajando está por jubilarse ya bueno resulta que nos usábamos viste unas chatas que no habíamos hecho y que era cual tenía la chata más grande más copada viste y aparecieron unos que agarraron una puerta de esas antiguas largas y se hicieron una chata como para seis viste era como hay ahora antes era una patineta sola ahora está el longboard que es más grande era lo mismo en esa chata era el long chata iban como seis arriba de la chata esa con unos rulemanes grandotes de camión viste impresionante era una época era una época completamente distinta a los que tuvimos la suerte de yo soy del 68 y lo que tuvimos la suerte de crecer en la década del 70 y del 80 sobre todo que es cuando agarras la adolescencia fue una época maravillosa no nacieras en donde nacieras fuera en montevideo fuera en el interior era una vida completamente sana y muy diferente a la que viven los chicos ahora claro si yo soy del 70 claro estamos ahí más o menos estamos ahí un poquito más grande vos sos de la edad de jorge capaz que un poco más chico que jorge que jorge escobar sí sí jorge anda por ahí sí 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 andamos todos somos todos contemporáneos sí sí yo era un toque más chico porque poner jorge tenía 14 tenía 14 15 ellos estaba de luca el néstor dalcín estaba jorge escobar néstor alejandro rosa el bachicha que jugaba que ya tenía 20 y pico milton de león el artero también este claro eso es lo sentí nombrar porque no 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 recuerdo si jugaban en el platense en platense me acuerdo que estaba ferrón del drico del drico en el drico claro este en platense en esa época me parece que estaba ferrón estaba liébana ramón liébana también con tempo ramón sí que tenía vivía ahí en ejido y 18 de julio tenía un departamento exacto sí 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 claro después estaba bueno gandolfi los hijos el hijo de gandolfi pablo pablito pablito jugaba en la selección también sí también llegó a jugar sí este y bueno y y a los 12 años me llevaron de una oreja con con la altura que tenía a jugar al básquet y me quedé inmerso en el mundo del básquet hasta casi los 20 años bueno fue una historia breve jugando en goes tuve una lesión pasé a neptuno a hacer la recuperación después terminé jugando en neptuno tuve suerte de integrar algún seleccionado de montevideo y alguna prejuvenil jugando por rectuno sobre todo de cadetes mirá le pegabas lindo al básqueto entonces sí después tuve la mala suerte de que mi primera lesión fue beneficiosa en cierto sentido porque salí de goes y pasé a neptuno un club donde hacías lo que querías tremendo entrabas a las 9 entrábamos a las 9 de la mañana y salíamos a las 12 de la noche de entrenar era divino volvía almorzaba en el club la pileta de 50 metros te acordás lo que era eso exacto viste como hay abandono ahora eso claro ahí en ese club supe hacer esgrima natación competí un año por natación por neptuno hicimos tiro y arquería en el círculo de armas que está enfrente al banco central nos quedaba a 4 o 5 cuadras de neptuno yo iba también porque yo trabajaba en esa jurisdicción no sé si te das cuenta lo que te estoy diciendo mira qué bueno sí sí claro y bueno eso eso me alejó me alejó un poco del patín porque ya no tenía tanto tiempo para estar en el barrio y en la cuadra me alejó un poco del patín no llegué a jugar nunca en uruguay en ningún equipo y en neptuno conocí a la que es hoy mi señora nos casamos jóvenes con 21 años estábamos casados a los 22 nació mi hija 22 para 23 nació mi hija y bueno el apartamento que vivíamos en montevedo nos quedó chico vivíamos en ribera y soca más exacto en ribera y brito del pino y empezamos a tratar de buscar otra cosa la cual no no estaba dentro de nuestras expectativas mis padres tenían casa en salinas de hacía muchos años y vinimos a parar en pinamar vinimos y construimos en en pinamar qué lindo ya los al poco tiempo de estar en pinamar por allá por el año 2000 me entero que en el club pinamar había hockey sobre patines me enteré de casualidad y fui a ver y era un chico que jugaba en platense alejandro grillo que había jugado había jugado en otro equipo había jugado en platense se había formado en platense habían formado otro equipo después volvió a platense y bueno y ahí llevamos llevamos a mi hija más que nada para para que viera el deporte y algo anecdótico no la primera vez que va el club un partido contra maldonado pinamar maldonado ella estaba contra la baranda y se liga sin querer un palazo en un ojo le quedó el ojo no tonado sí y este y dijo a no yo no quiero venir más al otro día estaba con los patines puesta patinando en el club pinamar increíble me llevó mi viejo aldrico mi viejo mi vieja unos patines de exceso de ruedita naranja viste los extensibles sí sabés quién era el profesor que me enseñó a patinar no el tío de jorge el cacho mirá no lo conocí ricardo cácero era el profesor de patín de allá un fenómeno ricardo una paciencia aparte no lo hubiese nosotros éramos viste como éramos respetuoso y todo pero viste te decía hace esto y hacía otra cosa para otro lado claro me imagino tremendo pero está viste ahí yo entré a mirar el hockey también viste y esto me gusta y hacíamos festivales de patín artístico y me tocaba con los de hockey viste que hacíamos los bolos una cosa se llamaba hawaii 5-0 que había un aro de fuego que teníamos que saltar ahí y había que pasar unos bolos viste bueno yo los bolos los pasaba pero el aro de fuego los sostenía en la mano nomás no me tocó a mí saltar en la mano sí bueno pero está estaba ahí es que vos sabés que pasa con todo el mundo el hockey sobre patines es un deporte muy poco conocido acá en nuestro país y a todo el mundo que lo ve le gusta es un deporte que llama la atención a la gente tendría que ser un deporte mejor vendido pero no sólo a nivel de clubes es decir nosotros cada uno de los que estamos en un club en mi caso es toda mi familia la que está involucrada al deporte porque mi señora es hace muchos muchísimos años delegada del club ante la federación fue presidenta del club es la que es mi mano derecha o no sé si mi mano derecha y mi izquierda a la vez muchas veces en el club con el tema de los chicos que bueno mis hijos los dos están involucrados mi hija ya hace unos años que no juega pero pero más allá de nosotros ya tendría que ser un tema a nivel federación el poder vender este deporte de otra manera porque todo el mundo que lo ve y que lo practica le gusta muchas veces la exerción que tenemos es por la poca competencia que tenemos en Uruguay es nada más que eso claro claro o sea capaz tendría que haber partido todos los domingos tendría que lo que pasa es que también de repente se juntan cosas que bueno desde lo económico no todos pueden tampoco porque no es un deporte tan barato tampoco tampoco tan caro pero vos sabés que la otra vez surgió ese tema en una reunión de comité de hockey y realmente nosotros no sé si no no somos los descubridores de la pólvora pero tratamos de que el deporte no sea caro es decir cualquier patín te sirve para empezar a patinar claro cualquier patín te sirve para empezar a hacer hockey obviamente una vez que vas avanzando sí pero buscamos en el club tenemos alrededor de unos 30 pares de patines para que ningún chico que viene a probar se quede sin probar claro y ningún chico que le empiece a querer a entrenar se quede sin entrenar por no tener patines obviamente una vez que empiezan buscamos la manera de que consigan sus patines de que se hagan de sus cosas pero tratamos de tener patines, palos yo cada tanto tiempo me traigo un sinnúmero de patines a mi casa y de palos a tratar de hacer reparaciones como para que tiren un tiempo más porque o hay algún chico o chica que lo usa o hay un probable patinador que anda en la vuelta y todavía no se enteró que en el club Pinamara dijo que eso le patina mira bueno una cosa similar así de lo que estás haciendo vos ahora lo hacía Rienzi viste el padre de Silvio Rienzi del que está ahora en Cantequés lo hacía Rienzi con Precedo y llevaban unos patines a alquilar que lo alquilaban por suma irrisoria en la pista del parque Rodó viste claro y ahí hacían carreras donde yo corrí o sea ahí es donde arranco a correr en patines exacto y después hacían partidos de hockey cuadrangulares que era lo que se podía porque no habíamos muchos jugadores de hockey siempre ha sido muy acotado era el Drico el Delta y el Platense chau se terminó pará de contar claro entonces si querían hacer otra cosa después apareció el Sesopé después apareció Peñarol después empezaron a aparecer pero a lo primero era Drico, Delta y Platense y lo que había era no sé íbamos a los partidos jugaba Platense y Drico se llenaba ahí en el Platense se llenaba íbamos todo a aplaudir a gritar lo vivía claro con una pasión yo mirá siempre se lo he dicho a Jorge y a Néstor Dalsim viste yo viste que hay gente que es hincha de Peñarol hincha de Boca hincha de River y que se mueren por Boca exacto que se yo yo era hincha del Drico viste el Drico y el Drico para mí y no me el Drico y la camiseta y quería tener esto y lo otro y dentro de lo que se podía está bueno es así a nosotros nos pasa hoy en día bueno hace desde el año 2020 que está el club atlético Peñarol incorporó hockey sobre patines es uno de los deportes que tiene y nos pasa en el club tenemos muchos chicos hinchas de Peñarol en el fútbol en el básquet o sea ciclismo o atletismo ellos hinchan por Peñarol pero te dicen menos en el hockey en el hockey somos de Pinamar claro ah bueno y si si seguro seguro bueno Néstor por ejemplo Dalsim es hincha de Peñarol a morirse pero era el Drico el Drico después jugó el Drico pero bueno es así y es una pena ver por ejemplo yo miraba el partido del mundial mirás el partido mundial San Juan tremendo estadio hay cuatro mirando el partido Carlos no puede ser eso si o sea es un deporte mal mal vendido mal promocionado mal si 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 yo no sé cómo cómo explicarlo yo desde mi punto de vista es un deporte muy lindo es un deporte que capta gente en San Juan bueno es la cuna el hockey en Barcelona ni te digo en Europa es un poco mejor promocionado en Portugal en Italia en Francia en Sudamérica en Chile es lo que hicieron muy bien los chilenos primero que tienen San Juan muy cerca a tres horitas están en San Juan y después lo metieron en los colegios que es lo que nosotros tenemos que tratar de buscar qué bueno sería que acá por ejemplo en La Pampa dijeron a ver vamos a hacer algo así estaría muy bueno ojalá pero viste cómo es es todo muy complicado este yo realmente me maravillo escuchar todas estas cosas que me has dicho estas cosas que hemos hablado por mensaje prácticamente porque recién hoy es que hablamos así uno con el otro directamente y realmente bueno me maravillo de ver lo que lograste porque no es poco no es poco de que vos puedas enseñar eso en una escuela como una materia o sea eso es una genialidad y me saco el sombrero como te digo de vuelta bueno muchas gracias sí fue algo que hace unos años lo hablamos con quienes son los dueños del colegio y siempre fue algo pendiente algo en el debe ¿cómo se llama los dueños del colegio? ¿cómo se llama? el dueño del colegio se llama Roberto Rosso ¿Roberto? Rosso y el colegio es el mirá un aplauso para vos la verdad que sí se lo merece y el colegio es Willow School Willow School y bueno y ellos siempre tratando de tener un deporte que fuera un poco representativo del colegio y que estuviera acá en la zona y bueno obviamente que Pinamar hace el club Pinamar hace 22 años que tiene hockey sobre patines y a lo largo de estos 22 años hemos tenido obviamente algunos títulos de campeonato a nivel femenino a nivel de categorías inferiores hemos tenido la suerte mal o bien siempre estar representados con algún jugador en los seleccionados y bueno yo desde el 2013 que 2012 finales del 2012 que todavía estaba vivo Ernesto Cajaravilla vos te tenés que acordar de Ernesto quien fue presidente de la federación me suena me suena pero no como sinceramente no me acuerdo por allá por el 2012 me llamó un día y me preguntó que me parecía la idea que daban si finales del 2012 principio del 2013 que quería mover a Uruguay en lo que eran las elecciones inferiores sobre todo en la juvenil en aquel momento era su 20 no era su 19 como hoy le pellizcaron un año claro sí, sí pellizcaron un año exacto y bueno y por aquel momento él quería empezar a mover la selección para participar en el próximo mundial que iba a ser en Cartagena de Indias en Colombia en el mes de octubre del año 2013 y bueno ahí empezamos a trabajar empezamos a juntar chicos de todos lados de los clubes que estaban participando en ese momento que era Pinamar Sesopé Platense y Maldonado Maldonado tenía hockey en aquel momento empezamos a formar un grupo empezamos a trabajar con las dificultades que todo conlleva porque si vos lo planteás en otro deporte tenés una liga armada llévalo al fútbol o llévalo al al básquet y ya tenés tenés una liga armada tenés gimnasios disponibles tenés un montón de cosas que nosotros no tenemos por empezar no tenemos pistas adecuadas en Uruguay el hockey sobre patines se desarrolla en gimnasios de básquet adaptados a canchas de hockey pero ni siquiera dan las medidas y en aquel momento bueno empezamos con eso y logramos logramos el viaje se formó un lindo grupo de padres que todos dieron una mano se colaboró se compraron los equipos se consiguió un sponsor para que nos regalara los bolsos de hockey el bolso de arquero un montón de cosas que bueno que hizo posible de que Uruguay pudiera estar presente en ese mundial en Cartagena en Colombia que fue si tengo que hacer un balance fue positivo quedamos en la posición número 13 de 17 equipos participantes pero con un buen rendimiento se nos escaparon un partido sobre todo con Sudáfrica se nos escapó que no supimos manejarlo por falta de experiencia por falta de rodaje por falta de competición de los chicos y bueno eso nos llevó a jugar del 12avo puesto al 17 si hubiéramos ganado ese partido estábamos jugando del 11avo al octavo y quedamos en el lugar 13 porque perdimos por gol de oro con Israel un partidazo que terminó empatado fuimos a largue y tuvimos la mala suerte de que en un contragolpe no pudimos convertir y Israel nos hace el gol en ese momento era gol de oro y quedamos en el lugar 13 pero igual es el comienzo así que eso fue un buen comienzo fue un buen comienzo y te diré que el 70% de los chicos que viajaron a Cartagena hoy están jugando al hockey y 5 de ellos integraron el plantel mayor que jugó ahora en San Juan el torneo del Challenger incluido el gurí tuyo incluido mi hijo Giancarlo Albanese yo digo este el tanito le dirán digo yo no nunca le dicen el Gian o el Flaco el nombre es retano si si somos de descendencia italiana hablas italiano me imagino si no me entreveron mucho lo entiendo pero no tengo una pronunciación horrible de chico hablaba un poco más con mi padre o lo escuchaba a mi padre pero lo pronuncio espantoso y bueno ya está yo tengo viste el bicho chafaroni que es uno de los personajes que tenemos acá el bicho chafaroni habla todos los idiomas no tiene ningún problema claro te habla inglés dice un idioma medio parecido al inglés dice le mete cualquiera te sacuda exacto si así que bueno portugués habla apenas apenas hablo apenas hablo el castellano el español imaginate hablando de Daniel lo que es y bueno viste este bueno contame contame cómo fue la evolución tuya junto con la selección y esto cómo han ido desde ese decimotercer puesto pasaron a a qué ese decimotercer puesto después se pasó a que obviamente 15 un mes antes de viajar al mundial fallece Ernesto fallece Ernesto y quedó todo sujeto en un hilo obviamente que la federación estuvo acéfala si se podría decir durante un tiempo no hubo un presidente hasta que nosotros mira dio la casualidad de que una semana antes fallece perdón me corrijo fallece Ernesto y a la semana Uruguay en la selección mayor viajaba a Angola y al mes viajaba en la suba India a Colombia los dos viajes se llevan a cabo se pusieron de acuerdo entre todos los clubes todos los participantes los dos viajes salieron bien luego eso fue en octubre en marzo del otro año arrancó el campeonato obviamente que por el impulso de los clubes participantes la federación tiene un nuevo presidente que es hasta el día de hoy el señor Luis Rodríguez se hicieron las tratativas para que Uruguay Sub-20 siguiera trabajando pero ya el mundial no era acá cerca sino que tocó en España no recuerdo en qué lugar de España era que tocaba y ahí se complicó un poco más y no pudimos participar después como que se dejó un poquito de trabajar en todas las elecciones también coincidió que no se realizaron más mundiales en los mundiales Sub-20 hubo uno que estuvo cortado ahí con un problemita Uruguay en aquel momento en la selección mayor participaba en los mundiales B que el que ganaba el mundial B los dos primeros clasificaban al A no se pudieron no se hicieron los mundiales B de aquel entonces se había dicho que se hacían macado después no se hizo y bueno y se dejó un poco el trabajo un poco así parejo con todas las elecciones en ese interín también la selección femenina deja de de entrenar hubo una muy buena participación en el mundial del 2012 en Recife de la selección femenina luego estuvo un año ahí todo hasta el día de hoy no sé cuáles fueron los motivos la entrenadora de ese momento renuncia nombran otro entrenador ahí ¿qué pasa? yo lo que veo como explicación de todo esto es que somos un deporte muy incipiente un deporte emergente somos muy pocos nos conocemos todos y a veces hay problemas personales que no se pueden dejar de lado o no se saben dejar de lado en cuanto a selecciones se refiere eso llevó a que bueno a que se pararan un poco las elecciones hasta que en el 2018 2019 se empezó a mover todo de nuevo y bueno después vino la pandemia eso nos mató un poquito y ahora se reactivó se reactivó lo que es la selección mayor y la sub-19 la femenina la selección mayor casi 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 salen casi ganan se vieron ahí arañando con Estados Unidos ahora en San Juan decís tú muy bien los vi plazados sí era un partido a ver Estados Unidos no era muy superior a Uruguay quizás cerró o hizo mejor las cosas son partidos en el primer tiempo te diré que Estados Unidos lo ganó en el primer tiempo claro claro hay veces que son así o sea vos planificás una cosa y de repente las situaciones de juego no sé qué sé yo hacen que que salga el resultado adverso no haciendo las cosas mal simplemente que un poco no a ver siempre siempre hay una cuota de suerte como en todos los deportes vos podés jugar mejor que tu rival y tener la mala suerte de que la pelota no entra y viceversa sí qué hacer pero no bien y también vos sabés que yo me puse a investigar con todo esto de que me hacía el relator de los partidos qué sé yo a investigar claro era un juego como un sueño yo siempre quise relatar un partido bueno ya he tratado como 3 o 4 no sé si me saldrán bien o mal pero yo me escucho y me gusta lo que escucho así que bueno lo demás perfecto con eso es suficiente así que bueno también me pongo a investigar los jugadores los números qué sé yo quién lo primero no sé a quién a quién claro tenés que mirar la camiseta y ver a ver si era tenía anotado los números en un papel después ya le conocés la figura lo ve pasar y ya sabés quién es obvio te va quedando claro pero lo primero dormís y bueno y ahí en eso me encuentro un artículo que aparece una foto tuya y de tu señora que en los de los WorldScape Games en la página de ellos que decía que ustedes habían ido a acompañar a su hijo toda esa cosa exacto sí sí la vi en la foto y la compartí y les mandé un saludo en uno de los de los partidos y qué sé yo viste sí me dijeron me dijeron me dijo la persona que estaba allá en San Juan el Cheto Peña me dijo te están mirando de Santa Rosa a La Pampa están retransmitiendo y te mandan saludos ahí está ahí está le dije sí mandale saludos si lo voy le digo así que no buenísimo me gustó ver también esa unión familiar que tienen de acompañarse de ir de ir a hacerle dicha botija viste esa cosa la idea la idea surgió de que al final la selección sub 20 no pudo viajar por un tema económico más que nada más allá de que quizás también no hubiéramos viajado con toda la preparación que uno quiere pero en Uruguay es muy difícil que un deporte viaje con la preparación que el entrenador de turno pretende claro pero había un montón de cosas extra a lo que era la preparación a lo que era netamente deportivo y bueno era un viaje que era muy caro para los papás de los chicos porque estamos hablando de de que yo estoy trabajando el grupo que tengo que está trabajando que más o menos son 14 15 deportistas tengo chicos de 13 años en adelante y los más grandes tienen 17 entonces bueno había muy pocos que podían decir si viajo y me pago todo lo que haya que pagar eran muy pocos eso nos complicó muchísimo y al final en una charla con el presidente de la federación que fue el que me comunicó que la federación estaba mal económicamente que no podía apoyarnos de la manera que lo había hecho sí con la selección mayor en el sudamericano tres meses antes entonces bueno decidí no viajar no arriesgarme no sobrecargar a los padres porque un padre hace el esfuerzo y se mete en una cuenta para que su chico pueda viajar este bueno me pareció lo mejor tenemos como les dije a todos en el grupo el próximo mundial es en Italia en el año 20-24 no son dos años exactos son 20 meses porque va a ser pienso yo que va a ser a finales del verano agosto-septiembre de ese año así que unos 20-22 meses de trabajo vamos a poder tener pero no solo de trabajo deportivo sino que de buscar fondos y buscar medios para que ningún chico quede afuera por no poder pagarse el pasaje más allá de que la federación pueda o no para aquel momento ayudarnos o no sería bueno aprovechar el momento ahora para que si alguien ve el video conoce a alguien o sabe de alguien que pueda sponsorizar a la selección ya sea a la selección sub-19 a la selección mayor pero al hockey en sí o a un club o alguien que se quiera acercar a dar una mano el que está mirando también acá si sabe que hay un partido de hockey vaya vaya vea acompañe hágase hincha del equipo hágase socio del club acompañe aunque sea es ínfimo y lo vas a pasar mucho más lindo en un ambiente mucho más agradable que fijate van un partido de fútbol pagan fortuna para ir a ver eso los jugadores son re millonarios y dicen ganamos dice ganamos que no saben ni quién soy el que está ahí por lo menos si va a la gradería le grita eh dale Giancarlo le dice quien integró ese se llama José exacto es así es como vos lo decís esto es un deporte hecho nosotros el apoyo fundamental es de la familia hoy te lo nombraba cuando hablamos más temprano nosotros en el club es decir no es más que un club para ir pagar una cuota y hacer tres cuatro horas semanales de un deporte y que te da la posibilidad de competir va mucho más allá de eso es el vecino la sociedad tiene que acompañar esto y por qué lo digo por qué lo digo volvemos al tema que estábamos hablando cuando arrancamos el gurí está todo el día con el celular el gurí está todo el día haciendo nada y creyéndose que está haciendo de todo y está embotado en un programita y no va a un deporte tan lindo como esto que tenés que controlar el patín la jugada el stick la bocha el efecto que le das a la bocha el pase con el compañero la jugada rápida el arquero que ataja esto el otro que burla al arquero todo ese universo que se crea que es un universo genial del hockey porque no cualquiera se suba arriba un par de patines jugar al fútbol patea una pelota cualquiera pero no cualquiera se suba un par de patines y se manda una corrida de una cancha de un lado al otro encaja el gol en el ángulo del arquero no lo hace cualquiera o te vas por atrás del arco la se la levanta al compañero pasa y para adentro gol eso está tremendo pero bueno eso lo vivimos nosotros que entendemos esto pero lástima que la gente de repente ponen a elegante y que lo que y que no se que van 30.000 a mirarlo ¿entendés? van a jugar unos botijas al partido ahí y van 4 que son los hermanos la prima el tío dice vos no me llevas es el que está afuera ¿entendés? es una lástima es una lástima sería buenísimo tomar conciencia y bueno como te reitero esto que vos me decís de la escuela lo que tienen ustedes eso está genial porque todos esos botijas que están jugando hoy mañana son los futuros albaneses que hay ¿entendés? exacto esa es la idea es decir no solo formar bueno te termino de contar un poco lo que fue el tema de no poder ir al mundial con la sub-19 y mi intención era porque aparte mi señora es nombrada por la federación también delegada ante la World Escape de la selección sub-19 y bueno al no poder ir nos planteamos porque la intención era ir la semana anterior a jugar con la sub-19 y después quedarnos a ver el mundial senior al no poder participar con la sub-19 nos planteamos la duda de que teníamos ganas de ir y ¿qué tal la posibilidad de hacerlo por nuestra cuenta? auto claro, claro tremendo viaje ese andar bajar tantos dos mil vuelta tremendo y salió ¿cuántas horas de viaje? fuimos no, que no se mal putón y rápido metí hasta Córdoba dormí Córdoba 18 horas parada y yo vine sin el y volver este mucho más más distinto la avenida y para cansamos ¿sabés? Carlos ¿sabés que se cortó todo lo que me dijiste? sí no me no me está entrando la señal quedamos no sé te pregunté cuántas horas de viaje y escuché Córdoba que se cortó y no sé qué o sea que vamos a tener que te lo cuento de nuevo sí, contámelo de vuelta dale no hay problema a la ida demoramos como 20 entre 20 y 22 horas con alguna parada el viaje lo hicimos en dos tramos hicimos Pinamar-Córdoba y Córdoba-San Juan pasamos la noche en Córdoba para descansar porque aparte perdón eso fue a la avenida lo hicimos muy despacio para disfrutar el viaje y aparte no tenés ganas de volver a tu casa querés seguir de paseo a la ida a la ida lo hice mucho más rápido lo hice en 16 17 horas este también parando en Córdoba pero pero fui mucho más rápido porque tenés las ansias de llegar de una vez por todas claro y al final salió redondito salió un viaje precioso pudimos ver a los chicos fuimos a todos los partidos que ellos jugaban vimos otros deportes conocí lo que es el downhill que ahora te voy a contar un poco ah mirá pude ver el mundial el mundial A el World Championship Argentina Portugal Francia vimos la mayoría de los partidos no me dio el tiempo para ir a ver el mundial B donde estaba Brasil y Colombia que Colombia terminó siendo campeón de la copa intercontinental tampoco me dio para ir a ver el mundial femenino es decir no te dan las horas del día para ver tanto hockey en tan poco tiempo y más allá de que te encontrás con amigos que tenés con amigos con nuevos amigos que haces porque el San Juanino tiene algo que más allá de que comparte la pasión que nosotros tenemos por el hockey es alguien que te hace sentir como que sos de ahí no te sentís claro te hace sentir de la casa exacto y a los dos minutos de estar charlando con ellos ya te están invitando a la casa y a comer un asado o a tomar un café o lo que sea qué lindo y no te da el tiempo para cumplir con todo el mundo realmente no te da el tiempo es lo que es lo que tiene el argentino que yo como uruguayo lo tengo que decir y reconocer que el argentino nos quiere mucho a nosotros al uruguayo nos ve como no sé como referente en cierta manera y de repente allá del uruguayo que no salió es el que dice ah los porteños esto ese es el que no salió el que no conoce el que no salió siempre siempre se lo digo a yo a mi señora porque el que conoce de ninguna manera puede hablar mal de la argentina de ninguna manera no 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 lo que pasa es que hay un estereotipo creado y todo el mundo habla en base a eso pero es como vos decís yo tengo un montón de amigos que son porteños un montón de amigos que son sanjuaninos y un montón de amigos que son argentinos y son todos muy buena gente excelente bueno mi señora es argentina no me haga decir nada claro exacto no 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 pero hablando así fuera de broma el argentino con nosotros es prácticamente la misma cosa más por ejemplo el argentino del interior con el uruguayo es más parecido de repente el porteño capaz tiene no es que es malo pero tiene una manera de expresarse media distinta entonces nosotros lo tomamos como que es agrandado pero pero es que es otro ritmo es otro ritmo de vida ojo es otro ritmo de vida es una es una ciudad muy gigante que no sé cuántos millones de habitantes tendrá hoy se vive otro ritmo de vida están enhebrados de que se levantan hasta que se acuestan es diferente no tienen el tiempo que tenemos nosotros como acá en Uruguay sigue siendo un pueblo chico no tienen ese tiempo de decirle ah pasate por casa y tomamos unos mates y así charlamos no 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 existe eso si si es tremendo acá la pampa sabe lo lindo que es tranquilo la gente es buenísima también aparte te tratan bien te reciben bien que se yo entonces que más puede pedir viste y más yo vivo acá desde 2009 que vivo en Argentina este vos te pensás que yo me arrepiento de haberme venido no 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 claro extraño Uruguay yo lo quiero Uruguay y todo pero ahora mi casa es acá ¿entendés? mi casa es acá y mi segunda casa es Uruguay que antes era la primera pero también claro me muero de ganar de ir a dar una vuelta a la Rambla ¿entendés? me muero de dar una vuelta de ir a comer un pancho de la pasiva qué sé yo un sándwich esas cosas se extrañan esté donde uno esté eso se extraña la yerba canaria la tengo acá ojo que sí claro esas cosas sí escuchame una cosa Carlos ¿qué tiene planificado la selección uruguaya sub-19 de acá en más? o sea me decís que tienen eso en Italia en 20 meses más o menos más o menos 20 meses más o menos más o menos en esa fecha hay que buscar alguien que los ayude también a financiar exacto hay que buscar de todo hay que buscar desde quien nos haga la ropa quien pueda colaborar desde poder tener exacto todo todo no importa que sea de renombre todo suma todo sirve precisamos precisamente lo que yo te ofrezco es que cuando ustedes tengan alguna marca o lo que sea que consigan promocionarlos desde acá venga lo decís y nosotros es la manera que humildemente puedo hacer para dar una mano que la gente sepa todo ese tipo de ayuda es la que nos sirve porque no solo es promocionar una marca sino que nos estás promocionando nosotros el ser un poco más conocidos dentro y fuera de fronteras eso también ayuda necesitamos un montón de cosas materiales palos sticks equipos de arquero entrenar poder tener disponibilidad de gimnasios para entrenar pero más que nada lo que tenemos que lograr de aquí a 20 meses es tener competencia mucha competencia si no la podemos tener dentro de Uruguay bueno tenemos Buenos Aires a la mano que hay muy buena competencia el poder viajar cada tanto tiempo o el poder traer algún equipo al menos de Buenos Aires o de Argentina toda eso nos va a ayudar muchísimo eso nos va a mejorar y nos va a dar el rodaje el roce y la competencia que acá en Uruguay no tenemos para que más o menos vos y la gente que nos está escuchando tenga una idea ¿sabes cuántos partidos jugaron los chicos tanto del sub 20 como de la selección mayor en Uruguay en lo que va del 20 a 22? ni idea tres partidos no ese fue el campeonato interno que tuvimos en Uruguay que por una cosa o por otra se fue retrasando el inicio del año empezamos por allá por el mes de junio recién empezamos a competir y llegado no miento en el mes de mayo empezamos a competir en junio se cortó porque Uruguay viajaba al sudamericano a los primeros juegos sudamericanos de patín que se realizaron en San Juan fue la delegación más grande en la historia de la Federación Uruguaya de patín y hockey que viajó a un sudamericano llevando atletas en ocho disciplinas diferentes incluido el hockey sobre patines pero bueno eso conllevó a que se cortara la actividad interna se retomó a la vuelta de la selección y se cortó de nuevo para para el mundial es más tenemos unas finales pendientes en la categoría primera masculina hay una final pendiente entre Peñarol y Pinamar para ver quién es el campeón y en las categorías junior masculina y prejuvenil mixta hay finales pendientes entre Pinamar y el Platense Patín Club en ambas categorías para ver qué equipos son campeones bueno si lo hacen a eso conseguime algún camarógrafo que me pase que lo suba que te pase videos exacto lo subo a Facebook vivo y yo lo levanto y hacemos un vivo como hicimos con los partidos de allá de San Juan obvio obvio eso es lo que más precisamos competir el poder tener rodaje es inviable y es impensable en cualquier deporte que un deportista esté apto para competir en un mundial más allá de los partidos amistosos que pueda tener o partidos de preparación si no hay una competencia interna firme y eso somos todos nosotros responsables ojo no le estoy echando la culpa a nadie quizás el primer responsable sea mi club nuestro club y yo en este caso como entrenador del club de que no sabemos o no buscamos o no vemos la manera de poder claro no encuentran la manera claro de tener más competencia en ese sentido no le he hecho la culpa ni a los demás clubes ni a la federación me parece que estamos todos en la misma bolsa involucrados y como responsables de la poca competencia que tenemos tenemos que tratar de sentarnos una idea que se me ocurre así un por ejemplo van a Peñarol y le dice ¿qué les parece partido la semana que viene? listo lo arreglan entre los dos eso mismo estuvieron hablando los chicos de la selección mayor allá en San Juan porque ellos ven también son grandes algunos de ellos tienen vocación o les interesa un poco más el poder enseñar lo que aprendieron hasta ahora en el hockey y bueno y la idea es a futuro formar jugadores a futuro y darles la competencia que ellos no han tenido hasta ahora más allá de que es un plantel relativamente joven estamos hablando de que el jugador más grande de Uruguay que participó ahora excepto dos excepciones el capitán y uno de los arqueros que que son los dos mayores los demás están todos alrededor de los 30 30 y pocos 30 y pocos años y tenés 4 o 5 jugadores que están en los 24 25 eso es lo que hay que aprovechar y bueno ellos vinieron con muy buenas ideas de allá para tener que tratar de no solo competir en el torneo que organice la federación sino hacer algunos torneos paralelos para poder tener más partidos amistosos para tener rodaje para poder estar conocerse más no sé hacer algún triangular alguna cosa así no sé exacto como pinte y aparte dar la participación a los a los a los sub 20 también es decir tanto femenino como masculino empezar a mezclar e involucrar hacer sorteos en una cancha bueno cuántos arqueros hay 4 hacemos 4 cuadros y jugamos un cuadrangular en un día cosas así así surtido de todos los equipos exacto claro eso va a venir bien eso camina porque nos va a agregar más cantidad de partidos al año que en los torneos organizados por la federación no se da claro claro siempre con las medidas de seguridad con todo lo que se tiene que poner y todo pero bueno sí exacto exacto de la misma manera es decir sin saltar nada este bueno este no sé si querés contarme alguna otra cosa más ya estaríamos este hablamos bastante no sé si querés contarme no bueno para contarte podríamos estar una semana hablando digo pero capaz que lo dejamos para otra oportunidad y no te tengo todo este rato hablando lo importante es eso es que la gente nos conozca es buscar la manera de poder difundir lo que hacemos en conjunto y no cada uno por separado yo creo que si Pinamar se publicita por separado de los demás está bueno acá en la zona para captar más chicos que puedan venir al club pero como deporte en sí para poder crecer a nivel general tendríamos que buscar la manera de hacer algo te voy a pedir una mano en esto en esto que me estás diciendo se me ocurre algo me podés conseguir el contacto por ejemplo de los entrenadores de los otros equipos que hay en Uruguay para que yo les haga una charla como esta a ver qué es lo que están haciendo en platense como cabeza entrenador tenés que hablar con Jorge ya lo tengo por eso y te consigo la persona que va adelante con esto en el club atlético Peñarol para que también hables con él entonces nos coordinamos así estamos hablando sabemos acá que este medio aunque sea sirva para de alguna manera que le dé un poco más de visualización porque tampoco me creo que soy la CNN ni ESPN ni nada por el estilo no pero todo suma todo suma todo suma sea un televidente o sea dos ese le comenta a otro y el boca a boca a veces es lo que más te rinde es como te digo esta charla se hace larga ponele que se hace larga lo corto lo hago en tres tramos al video claro mira uno después mira el segundo después mira el tercero así que por eso no hay problema si vos querés seguir contándome cosas dale que tenemos el espacio yo te digo si si yo no tengo yo no tengo problema la verdad que no es decir como te decía hoy cuando los audios que hablamos más temprano nosotros en el club tratamos de que no sea solo un lugar para ir a hacer un deporte y después me voy a mi casa claro tratamos de involucrar desde el niño más chico al jugador más grande todos se conocen si mañana ponele que estoy enfermo y no puedo ir a dar el entrenamiento va cualquiera de los jugadores grandes y todos los padres los conocen saben quiénes son saben a lo que apuntamos claro tratamos de que no falte un par de patines de que tengan un palo para entrenar a veces hasta tratamos de conseguir la ropa adecuada para que puedan entrenar un montón de cosas que para mí hacen al deporte el contexto familiar para mí es una parte muy fundamental para mí para mi señora es una parte muy fundamental ella es la que me da una mano más grande en ese sentido porque es la que no está metida en la cancha sino está afuera en contacto con los padres y viendo a los chicos y es la que más le saca la ficha de a ver de que a este chico hoy vino y estaba con cara triste o con cara enojado o se sintió mal y habla con el papá y la mamá es decir es todo un entorno que hace al deporte el factor psicológico claro exacto que a veces no se tiene en cuenta a veces hay lugares donde uno va a hacer deporte no está en contacto con nadie va juega solo con el compañero que lo tocó en ese momento y después se va a la casa muy impersonal nosotros tratamos de que no un caso por ejemplo que teníamos que tenemos ahí más o menos la categoría sub-19 nuestra que está participando en Pinamar son chicos muy reservados y a veces como que no hay mucho contacto entre ellos son compañeros juegan pero a veces llegan a la práctica y se sientan se cambian y están 10 minutos 15 mientras que se cambian y se datan los patines y no emiten sonido y nos pasaba eso sobre todo con los chicos más grandes con los que juegan en primera para que tengas una idea el plantel de primera de Pinamar está compuesto por 5 jugadores que tienen entre los 22 y los 25 años y 5 o 6 jugadores que tienen entre los 13 y los 18 y los 17 entonces hay una diferencia generacional entre esos están todos en un mismo grupo y cuando había entrenamiento se empezaban a preguntar bueno yo voy a tal hora estoy y puedo estar vamos media hora antes así entrenamos porque el domingo hay partido los chicos no hablaban no respondían hasta que después de un partido no recuerdo qué partido fue fue acá en Pinamar a los grandes se les ocurrió bueno termina el partido y nos juntamos en la casa de Seba que justo vive enfrente a mi casa y hacemos un asado y vienen todos está prohibido faltar incluido el chico de 13 años y bueno a partir de eso empezaron a tener un poco más de contacto y a perder ese temor esa timidez ese miedo de hablar con los jugadores más grandes y hoy que para mí es parte fundamental del equipo pero no solo ellos para mí es parte nosotros en el club el equipo somos todos desde el papá que va a dar una mano porque hay que apretar un tornillo o el chiquitito que empezó de 4 años hasta el de 25 que está jugando todos forman parte de un solo equipo mirá yo te cuento con respecto a eso el hockey tiene esa cosa porque ponele yo era un borrego chico de otra generación lo que te cuento con esto con Jorge Néstor Robertito Luca Carlito González que se yo esa gente que son más grandes o sea yo los considero mis amigos hoy todos los años que pasaron después o sea somos gente claro ya entendés casi sexagenarios algunos viste y acá estamos viste o sea somos amigos igual cuando fui a Uruguay pasé a saludar a Néstor abrazarlo que hacés Néstor como andás era mi ídolo el Néstor y Jorge como viste Maradona Pelepa otro que se yo para mi era Néstor igual o sea cuando jugaban si perdían yo lloraba te lo juro perdíamos contra el platense yo lloraba de rabia claro es así y bueno de eso se trata después cada uno juega en la categoría que le corresponde pero el equipo lo formamos todos tratamos de que los días de partido estén todos alentando a los compañeros es decir que los grandes puedan ver a los chicos y que los chicos puedan ver a los grandes y de eso se trata y a su vez tratamos de que los grandes vayan tirando para el camino de la formación a ver si a alguno a futuro le gusta al lado de enseñar el deporte yo tuve la suerte que el año pasado mi hijo empezó con una escuelita en el departamento de Colonia se dio una circunstancia de que con una profesora de artístico entablamos un contacto y ella quería que alguien fuera a Colonia a dar clases y bueno obviamente que mi hijo dijo sí yo voy me encanta la idea y estuvo hasta que justo empezaron la selección empezó a entrenar los viernes de noche él se iba salía de trabajar los viernes a las 4 de la tarde se subía al auto hacía 250 kilómetros manejaba hasta Colonia daba clases se quedaba a dormir daba clases el sábado y al mediodía se volvía para venir a entrenar el sábado de tarde al club cuando empezaron a entrenar los viernes con la selección y se empezó a formalizar y al firma la participación de Uruguay tanto en el Mundial como en el Sudamericano tuvo que dejar de ir pero bueno la intención está de poder retomar esa escuelita y así como esa a mí me encantaría que todos los jugadores que están en Pinamar hoy que ya pasaron los 20 años les surja esa posibilidad y que ellos puedan claro que vayan a otro colegio enseñar el deporte que tanto quieren entonces ponele una liga se puede llegar a formar así ¿entendés? es que la idea de esto es poder tener no precisamos ser una liga de 30 equipos no, no pero 8 6, 8 equipos y sería el ideal para nosotros tendríamos una competencia ideal y acorde a lo que es nuestro país claro y aparte que haces el deporte más conocido la iniciativa de poder hacerlo en el colegio sale por ese lado es poder llegar con este deporte a gente que nunca lo vio y más allá de que claro más allá de que después pueda quedar como deporte en el colegio o no porque eso nunca nunca lo vamos a saber no podemos hacer previsiones a futuro pero si prende este año fue como quien dice una experiencia piloto para ver cómo respondían este año se inició en el colegio con los chicos del secundario de primero a cuarto año de secundario que van en edades de entre los 12 años y los 16 este y prendió bastante bien prendió bastante bien no es un colegio muy grande no es un colegio que tenga 500 alumnos en la parte secundaria ¿Dónde queda la dirección? el colegio está en Salinas en el balneario de Salinas que lindo Salinas es lindo Salinas y bueno y está la posibilidad de que el año que viene poder agarrar la parte de la primaria que ahí si hay más cantidad de niños y es una edad más linda para empezar a trabajar con ellos y bueno exacto y la idea no es a ver esto surgió como no lo estamos utilizando para nutrir al club Pinamar de chicos que les gusta que tienen hockey en el colegio y les gusta y puedan venir al club a practicar y jugar al menos no por ahora la idea es que el deporte quede en el colegio que pegue en el colegio y ver de poder formar un equipo en el colegio a futuro y de que pueda competir con los clubes que hay en Uruguay claro obviamente que va a llevar más tiempo porque tenemos menos horarios si en el club no tenemos las condiciones necesarias en el colegio tenemos menos condiciones pero bueno la idea es esa es poder llegar a formar como pasó en Chile en Chile te competía la Universidad Católica el colegio León Prado y te compiten con sus equipos de hockey en la liga chilena y bueno quizás ese sea un camino a apostar unas fichas a seguir y a ver qué pasa qué bueno qué bueno la verdad que sería muy bueno que otros colegios también tomen así no solo tu colegio sino otro diga bueno vamos por hacer eso a ver qué pasa llaman a uno de los jugadores cómo podemos hacer qué necesitamos bueno vamos con esto y ahí tenemos otro que no sea de Salinas ponele que sea de Atlántida y después bueno viene otro de Montevideo del barrio El Reducto de vuelta el Reducto mirá qué lindo es el Reducto de vuelta ojalá sí sí así que bueno hay que esperar y ver cómo se dan las cosas por lo pronto bueno cualquier novedad que tengas ya estamos acá a la orden para difundirla estamos estamos en contacto yo ahora en estos días tengo una llamada con gente de la federación bueno más exacto con Rodríguez con el presidente de la federación porque él quiere dar un cierre el año no quiere que las finales queden sin jugarse y ya hay una fecha alternativa porque es decir este fin de semana ya estamos a viernes este fin de semana es imposible jugar el fin de semana que viene hay un campeonato muy grande de patín artístico que es viernes sábado y domingo así que probablemente para el otro fin de semana podríamos estar jugando las finales pendientes quiero ver esos partidos quiero ver exacto y estaría muy bueno poder tener así alguien que pudiera filmar los partidos que te mande la transmisión y poder retransmitirlo yo lo retransmito de acá con todo gusto me pasan los números de los jugadores y se los relato también además de que tenemos una charla pendiente con Rodríguez por el tema de la sub-20 quizás podamos hacer hasta algún entrenamiento antes de las fiestas antes del parate y todo material será y bueno ya hablar con los chicos de que es a qué vamos a apuntar y que mañana mismo al otro día de la reunión tenemos que empezar a trabajar sí, seguro bueno y otra cosa importante que bueno que cuando vean el video lo compartan con los amigos le den me gusta dejen un comentario abajo que lo compartan desde YouTube porque así YouTube se lo pasa a otra gente y esto no sabés a dónde puede llegar ¿entendés? esa es la cosa que tiene de lindo esto ¿viste? lo hacés rebota no sabés a dónde y quizás puede ser alguien positivo que les dé la mano que están necesitando para poder económicamente financiar alguna otra cosa la indurmentaria ya sea alguna marca de patines ya sea no sé lo que sea ¿viste? lo que sea lo que sea marca de palo ¿cuál es la marca de palo más copada ahora? cuando yo jugaba era el reno sí, mirá sí, reno hasta hace unos años ahora en el mercado hay una marca portuguesa que es Acemat que ha copado el mercado bueno si viste la final del mundial tanto Portugal como Argentina tenían la publicidad de Acemat en el short y camiseta es una marca que ha copado el mercado igual se sigue utilizando reno hay gente que todavía sigue utilizando mi padre me regaló un mundial que se lo había regalado un jugador brasilero en el mundial mundial la marca del palo era mundial sí ahora hay una marca que es mundial mundial que es un ex jugador argentino Carlos López que fue campeón del mundo con Argentina en hockey sobre patines y que ahora salió campeón del mundo con las chicas porque integra el cuerpo técnico del seleccionado femenino y es una muy buena marca de palos que la tenemos muy cerca es de San Juan mirá 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 vi que les regalaban unos palos a los técnicos también no sé si les regalaron a Jorge 1 o algo así puede ser eso no me enteré no me enteré sé que ellos ellos sacaron una edición limitada de palos que decían San Juan 2022 que yo traje uno así que si querés en otra oportunidad bueno te paso una foto todo el palo si seguro seguro siempre he tenido mi palo de hockey hasta que se me pudrió el fresno hizo así viste se me desarmó todo pero claro lo tuve como hasta los 30 años 30 y pico obvio bueno mirá yo acá mirá a ver si te muestro si lo podés ver ahí ahí como si se ve ahí en la pared hay un palo reno que usaba mi hija hace muchos años y no está como los nuestros que estaban gastados que estaban chatos finos los palos que teníamos no si si ahí porque está no se ve bien pero está bastante fino pero ese quedó de recuerdo porque la mayoría de los palos vuelven al club a los más chiquitos claro claro lo usan los buris así que bueno bueno carlos gracias por esta charla muy amena la verdad que fue bastante dinámica también este me gustó por suerte si y ojalá que desde este punto podamos lograr algo en cuanto a lo que tiene que ver con la popularidad del del hockey eso es lo más importante nosotros nos tenemos que dar a conocer porque aparte como te dije hoy al principio la gente cuando ve el deporte se engancha le gusta es un deporte muy rápido muy dinámico muy cambiante es un deporte tipo el básquet que hasta el último segundo no sabes cómo va a terminar el partido tiene muchos goles también pueden haber montones de goles o pueden haber pocos se hacen un montón de goles y más allá de la actividad física para los niños es un deporte muy completo que ejercitas todo el cuerpo todos los sentidos y la cabeza la mente que es lo más importante si 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 ni que hablar es muy muy lindo muy lindo este bueno te agradezco muchísimo y vamos a estar en contacto mandarle saludos a toda la familia claro que si yo te agradezco mucho a vos Rodolfo y bueno obviamente te mando un abrazo a la distancia gracias gracias quizás quizás nos estaremos conociendo cuando damos la vuelta para allá que agarremos la ah dele dele viste porque vamos a ir para pienso hacer tengo que pasar a Colonia que tengo que pasar a saludar a un amigo ahí al Toro Vare Gregorio Vare ¿lo conocés? tres veces ah ese me suena del ciclismo tres veces campeón del mundo técnico de la selección claro bueno los odes obvio me pasaba toda la data de la selección todos los días me pasaba así Gregorio este no gran persona bueno después de Gregorio tenemos que pasar a a Montevideo la casa de mi hermano allá este también a visitar a otros amigos al Nero 6 claro como era a Raúl García a Francisco Gómez vamos a ver si nos juntamos en una sadina ahí este bueno una familia que tengo que la familia mía también pasar a visitar y después nos vamos para acá a Maldonado y vamos a ir al lado de Punta del Este para allá a visitar y pasas por acá por la puerta y vos sabés cuando yo era chico tenía una tía la tía Belia se llamaba la tía Belia tenía una casa en Marindia viste cerquita de acá y íbamos a comprar a Salina donde está el arco viste ahí que había unos supermercados un poco más para adentro íbamos a comprar ahí viste que están las camiserías no sé qué bueno íbamos ahí o sea así conozco así no te digo como la palma de la mano porque aparte es re fácil de perderse ahí entrás en las calles así viste y te perdés de qué lado de la ruta acá en Pinamar te perdés porque las calles no son no es cuadriculado no y aparte las casas tienen nombre no tienen número no bueno acá en Pinamar las calles tienen número tienen sí tienen número pero igual no es tan correlativo acá tenés la 3 y la 19 son paralelas por ejemplo no es tan correlativo mira así que bueno bueno este Carlos te dejo un abrazo grande y cortamos la grabación acá igualmente dale 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 genial genial y después pasame pasame el link obvio obvio pasame